¿Cómo se llama Miguel Ángel Ollero? Miguel Ángel Ollero, porque son tres nombres. Bueno, Ángel es el apellido. Pues bueno, yo no soy coach, me muevo de la ingeniería de sistemas y a mí lo que me enamoró es haber entendido, siempre estábamos trabajando sistemas, sistemas, sistemas y nunca nos habíamos parado a pensar en las consecuencias que tienen los diseños de nuestros sistemas, que impactan como fuerza bruta en las personas, ese control que hacen los sistemas sobre las personas. Entonces, a mí me está sirviendo mucho para generar conciencia en los clientes, cuando me contratan arquitectos, desarrolladores, investigadores o inversores, de que no solo tenemos que pensar en el edificio, en el impacto que genera ambiental y en las emisiones que genera, sino también que bienestar hacia adentro, a todas esas personas generan el edificio y los sistemas que tienen. Entonces, yo vine por empezar a descubrir y he encontrado un nuevo. ¡Qué bueno! Y ahí sigue, Ramírez. 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 Ramírez.